La membranita Bueno, vamos entrando a la casa Son tres cuartos, dos baños Esta es la parte de afuera Aquí tenemos Sala comedor, alcoba Sala comedor, cocina Esta es la cocina Con todos los electrodomésticos Aquí tenemos Un comedor Esta casa está en Ponciana Cerca al aeropuerto Cerca a Kissimmee, cerca a Tampa Cerca a Orlando Cerca al último hospital nuevo De Tampa Tiene piso de cerámica Aquí tenemos la parte de atrás La parte de atrás va hasta allá Hasta allá, pero va hasta allá Hasta en la cerca Sí, sí Uy, esta casa tiene medio acre Mira, si la cerca era, mira Sí, es que tiene Aquí, mira, aquí en la cerca, mira Tiene medio acre de tierra Aquí en la cerca Y eso estaba perdido ahí Por eso, mira, tiene medio acre de tierra Entonces tiene medio acre de tierra Hasta que vino el de la bicicleta Y me dice, no Tiene medio acre de tierra Aquí Me dice, hay que hacer otra casa No, pues No Medio acre de tierra Aquí se puede hacer una piscina Si la persona se puede hacer una piscina Aquí se puede hacer una piscina Aquí se puede hacer una piscina